¿Qué tal chicos, chicas? Bueno, volvemos a estar aquí en este caso para hablaros sobre el Mundial. Hemos aprovechado que hemos visto la mayoría de los partidos del Mundial para hacer un breve análisis sobre las zapatillas más usadas, las marcas más vistas, y hemos sacado unas conclusiones que hoy queremos trasladaros y compartir con vosotros para que también nos veáis vuestra opinión. Un dato que nos ha sorprendido muchísimo es que un 70, casi un 70% de los jugadores de este Mundial han usado dos marcas, Mizuno o Adidas. Claro, nosotros a nuestra forma de ver creemos que es un tanto por cien muy elevado teniendo en cuenta que compiten con marcas como Kempa, como Salmin, como Puma, Múnich, etc. que son marcas que a día de hoy están también muy arriba en lo que a zapatillas de balonmano se refiere. Entonces nosotros hemos sacado nuestras conclusiones, pero también queremos trasladaros la pregunta de si vosotros también pensáis que a día de hoy Mizuno y Adidas están por encima. Si no lo están, nos decís también el porqué, cuál es vuestra marca favorita, cuál es vuestra zapatilla favorita, qué zapatilla estáis usando y toda esta información nosotros la recopilamos que nos viene genial. Después hemos visto también que en el caso de Adidas, la zapatilla más usada es la Stabil Next Gen. No teníamos ninguna duda, al final Adidas viene haciendo muy buen trabajo, mejorando la Stabil X, que ya tenía una tirada enorme y que era una zapatilla con unas características buenísimas. La han mejorado, han sacado la Stabil Next Gen y a día de hoy las características la hacen única en el mercado. Después hemos visto también que la Fast Court es una zapatilla muy usada. La hemos visto, por ejemplo, en los hispanos en extremos como Ferran Solé, como Alex Gómez, Aitor Ariño, no sé si me dejo alguno más. Es una zapatilla más ligera que viene genial para jugadores ágiles, rápidos, ligeros, como extremos o primeras líneas pequeñitos y se ha visto muchísimo también. Y nos ha sorprendido también que las Crazy Fly se hayan visto tanto. Al final es una zapatilla que sí que es verdad que es de voleibol, pero que a los jugadores de balón mano gusta muchísimo, porque al final incorpora la tecnología Boost en la amortiguación, que la hace muy blandita y esto gusta muchísimo. Y es una zapatilla que te recoge muy bien el pie, se te adapta muy bien y está gustando mucho. Luego, en lo que a Mizuno se refiere, hemos visto que las Stealth Neo es la zapatilla más usada. Tampoco nos ha sorprendido. Al final Mizuno, con la incorporación de la tecnología Energy Core en lo que es la amortiguación, creemos que ha hecho muy buen trabajo. El retorno de energía es el más elevado que se ha conseguido en unas zapatillas de balón mano en la historia y está gustando muchísimo y la hemos visto en jugadores como Joan Cañellas, jugadores más tipo primera línea, pivotes, jugadores más grandes que necesitan un retorno de energía más elevado. Y luego hemos visto también que se han usado mucho las Momentum y las Mirage. En el caso de las Momentum pasa un poco como las Crazy Flight en Adidas. Es un modelo que es de voleibol, pero que está gustando muchísimo a los jugadores de balón mano. Al final es una zapatilla muy blandita, incorpora el sistema de calcetín que recoge muy bien el pie y tiene mucha tirada a día de hoy. Y las Mirage sería un poquito la zapatilla parecida a la Fast Court. Es una zapatilla más ligera, para gente más ágil, más rápida, como Extremos, y la hemos visto también en muchísimos jugadores de este Mundial. Solo queríamos acercaros nuestro breve análisis que hemos extraído de este Mundial para que nos deis también vuestra opinión. Al final nos interesa mucho saber vosotros qué pensáis, si creéis que esta diferencia que hemos visto en el Mundial a día de hoy es real, o si no, si vosotros tenéis otra opinión, cuál es vuestra marca favorita, qué pensáis. Y nada, nosotros seguiremos aquí trayéndoos las novedades. Si visitáis nuestra web podéis encontrar todos estos modelos a precios muy buenos ahora para acabar la temporada. Y cualquier duda, cualquier cosa que nos queráis comentar, nos podéis hablar 24-7 por WhatsApp o por redes sociales y estaremos encantados de hablar con vosotros. Un saludo y nos vemos pronto. ¡Gracias!